y bueno, pues resulta que el jueves pasado, el jueves que no hice noticias, pues andamos de metiches en Cahuacán, cabe destacar que nos invitaron dos grupos sociales al evento de visita del santo patrón que es Cristo Rey en Quinto Barrio Cahuacán, tengo entendido que cada año, cada año el señor Reyes Roa recibe a la imagen de la Virgen de Guadalupe y el busto de Cristo Rey, se habla de una gran fiesta en la cual fuimos testigos de una gran cantidad de pólvora en espectáculo obviamente de fuegos pirotécnicos y también pues hubo mariachi, hubo banda, hubo tamales, hubo de todo, la verdad es que una gran fiesta donde seguramente, pues no los contamos uno por uno, pero hemos estado acostumbrados a calcular masas, pues si fueron más de mil personas las que asistieron a esta a este recibimiento después o después obviamente de la de la santa misa, pues se fueron a dejar la imagen a la casa o a la finca del señor Reyes Roa en Quinto Barrio y la verdad es que no quisimos dejar pasar la oportunidad de pues entrevistarlo también, así como a él, pues hay muchos personajes que de una u otra manera, lo voy a decir de esa forma porque creo que es la correcta, tienen alguna manera de influenciar o una influencia en el municipio de Nicolás Romero, se los digo porque ha sido tema de muchos debates, hace poco pues aquí mismo lo documentamos, ¿no? del predio de Sopas Perico, donde pues al final resulta con con escrituras el señor Reyes Roa, nos hicieron llegar a través de los medios electrónicos, pues fue el primer acercamiento digamos que tuvimos con él, después el pleito que tuvo con el ingeniero este Alfredo Barrón, que es uno de los asesores del presidente, por un terreno también en disputa que está cerca de lo que era la clínica de la mujer y pues así han suscitado muchas cosas y bueno pues después de ahí se detona en comentarios, algunos a favor, algunos en contra de este personaje, pero pues nosotros sin mayor, como se le puede decir esto, sin perder el tiempo digamos o la oportunidad, pues acudimos ahí, dijimos lo encontramos, lo saludamos y lo entrevistamos y lo comprometemos, vamos a ver cómo estuvo esta fiesta, repito donde hubo de todo y bueno pues la verdad es que es una, es un contraste donde dicen no, pues el señor tiene ciertas características no agradables, pues la verdad es que vimos todo lo contrario, vamos a vamos a ver la nota ¿Qué tal amigos que nos ven a través de Noticias NTV? Nos encontramos en Quinto Barrio, Cahuacán, este día previo o vísperas de la fiesta de Cristo Rey, hoy es jueves 21 de noviembre del año 2019 y bueno pues nos encontramos en la casa del señor Reyes Roa que nos comenta que año con un año, pues él ofrece este tipo de recibimiento para cuando lo visita, en este caso un santo patrón que es Cristo Rey y bueno pues también se le hace honor y veneración a la Virgen de Guadalupe y bueno pues la verdad es que acompáñenos a ver esta crónica porque banda, mariachi, tamales, ponche y bueno pues una gran fiesta donde se congregó casi todo el pueblo de Quinto Barrio, acá, aguacán, acompáñenos. Bien pues estamos con el anfitrión de esta celebración, de este recibimiento que le hicieron a la imagen de Cristo Rey. Señor Reyes, polémico señor Reyes si me lo permite, buenas noches. Sí señor Nogueza, aquí estamos en su casa con el gusto de recibirlos, aquí este cada año conviviendo con el pueblo como se debe y dándole gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe que nos deja vivir y nos deja estar aquí. Muchas gracias, esto lo hace cada año me comenta la gente. Sí, cada año gracias a Dios, hasta donde Dios nos dé vida y el último respiro. ¿Cómo cuánta gente vino hoy aquí a esta celebración? Mil gentes, más o menos. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, sí. Esto lo repito, lo hace cada año, esto lo hace por iniciativa propia, la ayuda en algunas organizaciones. Iniciativa propia aquí de la familia, aquí con toda la familia, los amigos, sí. ¿Algún mensaje que le quiera dar al pueblo de Caboacán? Sí, que le echemos ganas, que Nicolás Romero podemos hacer de un Nicolás Romero todos algo mejor, porque todos necesitamos de todos y que Dios está con nosotros y nunca perdamos la fe, Dios y nuestra Virgencita. Y que gracias a toda la gente que nos hizo el favor nuevamente de acompañarnos. Muy bonita y gracias al señor Regisroa por todo lo que nos da, gracias a Dios y que Dios y la Virgen nos socorran más. Sí, sí, fue muy bonito. Es la primera vez que vengo aquí y me gustó mucho. Pues bien, ya hace un año igual ya venimos con la Virgen, nosotros venimos con la Virgen. Ay, pues que Dios le dé más para que sean muchos años más. Y vida y saludo. Ah, pues bien. Sí, sí, bueno, es cada año, cada año hemos venido y sí, sí, gracias a Dios, sí, los han recibido bien. Nosotros le trajimos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nosotros somos de Casa Vieja y le trajimos la imagen de la Virgen de Guadalupe, cada año se la traemos aquí al señor. Ay, pues que muchas gracias que nos recibe de todo corazón a la Virgen y a Cristo Rey. Y pues esperemos que Dios le dé vida y que le preste mucha salud para que dentro de un año no lo vuelva a recibir. Yo quisiera platicar otros temas con usted después, hoy no es el momento. Y que tengamos esa oportunidad de poder dialogar porque hemos escuchado pues muchísimas cuestiones con respecto a Reyes Roy, me gustaría que me diera esa oportunidad. Cómo no, con todo el gusto del mundo, en el momento que ustedes nos digan, con todo el gusto del mundo. Somos gente de trabajo y siempre le hemos dicho, Dios perdone a las veces los que nos ofenden y quien ocupa nuestro nombre para, pues para a veces para hacer algo malo, ¿no? Que nosotros somos gente de bien, somos gente de trabajo, gente del pueblo chingado, hasta donde Dios nos preste vida. Platicamos en otra ocasión, no es el momento y ya entramos en materia. ¿Te parece bien? Cómo no, con todo el gusto del mundo y gracias por acompañarnos igual. Muchas gracias. Es tu casa. Gracias. 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 Pues amigos, ya escucharon, vamos a tener el gusto de platicar con el señor Reyes. Y bueno, pues la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se necesita en este lugar. Y bueno, pues ya está el compromiso, platicaremos con él y saldremos pues de muchas incógnitas, de muchos tabúes alrededor del señor Reyes Roy. Continuamos con más a través de Noticias NTV. Pues ahí está, yo quiero compartirles dos cosas, ahí viene, por medio de inbox, si algo le quieren preguntar en especial al señor Reyes Roy, mándenmelo. Yo voy a hacer su voz en una entrevista que haremos exclusiva con él. Ya hizo el compromiso, después de que cortamos la imagen le dije, si es verdad que nos da la entrevista, podemos hablar de cualquier tema, cualquiera que sea, dice, adelante. Yo no tengo nada que ocultar y pues nos va a decir a qué se dedica, quién es el señor Reyes Roy. Y bueno, esa es una, mándenme todas sus preguntas. Yo creo que no tarda más de una semana, dentro obviamente de este mismo año, antes de medio mes de diciembre. Ya tendremos presentando la entrevista que le haremos a Reyes Roy. Y este, por otro lado, también quiero invitarlos, el día primero de diciembre comenzará la celebración de las fiestas navideñas en Quinto Barrio. Por primera vez se va a vestir de manteles largos, se está organizando la gente, algo que me llama mucho la atención. Ya comenzaron con su expo artesanal, que será semana con semana, que de manera pues muy humilde, pero va a ir creciendo porque hay entusiasmo de la gente. Y bueno, pues también ya comienzan a partir del 1 de diciembre con su celebración de las fiestas navideñas. Estaremos posteando ya su publicidad en nuestra página oficial de Noticias NTV.